Ahora si estamos hermano, disculpa ¿Me escuchas? Ahora te veo bien mi hermano, ¿me escuchas? El internet está más malo que nunca hoy Sí, pero yo te escucho ahora, te veo mejor Ya, no, yo lo escucho muy bien Pero lo escucho ahí ¿Me escuchas? Sí, sí, yo lo escucho bien Ok, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo Gracias, que Dios te bendiga hermano Amén, amén, igual para usted, bendición Igual, ¿cómo está la familia hermano? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está la salud? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios La familia está bien, la salud está al 100% Y agradecido con Dios Con todas las bendiciones que han dado hasta ahora Por lo que estamos pasando dentro de la pandemia Pero firme y tirando para adelante con la bendición de Dios Señores, gracias a todos los que están conectados Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Baseball Caliente RD Nuestro hermano Nestalí Félix Estrella de las Grandes Ligas Novato del año Del año 2010 Con los rancheros de Tessa Su humildad lo hace grande Recuerdo el primer día que te entrevisté Estaba deseoso por participar con las Águilas Pidiéndole a Dios que te ayudara Y Dios te ayudó Escuchó tu ruego, tu súplica Y eso te sirvió de escalera Y hoy en día firmaste con los Philips de Filadelfia Cuéntale a tu público que tanto te quiere No, no, no Feliz, feliz Estoy agradecido privadamente con Dios Y darle las gracias también a las Águilas O Valle, Manny García Por darme la oportunidad De poder participar con el equipo Y llegar a la meta que tenía Nos quiera ganar Y gracias a Dios lo pudimos hacer Y contento, contento Y feliz por todo eso Como te decía anteriormente Para nadie es un secreto Que los Toros del Este Tienen un trabuco de equipo Nadie daba a las Águilas Ibaeñas Principalmente cuando cayeron abajo ¿Cómo estaban ustedes? Como equipo ¿Qué hablaban ustedes? ¿Cómo estaba la moral? ¿Cómo estaban ustedes? No, simplemente Siempre positivo Siempre positivo El primer día que comenzó la temporada Siempre está positivo Y agradecido con Dios Y si no Y también Y no juego a juego O sea, darle todo el crédito Al equipo de los Toros El tremendo equipo que tenían Pero Nunca bajamos la cabeza Siempre nos mantuvimos firmes Uno con uno Ayudando de uno al otro Y pudimos tener la victoria Que eso fue lo importante Le envío un saludo Muy afectuoso Y agradecido De todo corazón Y de Dios Ahí tenemos con nosotros Al gerente general De las Águilas Ibaeñas Ángelo Valle Que Dios lo bendiga Espero que usted Y toda su familia Estén en salud Muchas felicidades Usted hizo magia Con su equipo Pero para mí El punto clave Del triunfo De las Águilas Ibaeñas Fue que todos ustedes Se arrodillaron De rodillas A Dios Le pedían a Dios Y siempre tuvieron La confianza De que iban a obtener La corona número 22 En esta línea Sí, sí Porque si no podemos Como te digo Sin Dios No podemos hacer nada Yo creo que Dios nos da Cada día La fuerza De seguir hacia adelante Y hay que poner a Dios En primera plana Y confiar Por lo menos Darle la gracia a Valle Que confió En cada uno de nosotros Y nos dio La oportunidad De tanto Los llamacos jóvenes Como los veteranos Y la unión Que tuvimos como equipo Y gracias a Dios Pudimos tener El campeonato Y ser campeones Las Águilas Ibaeñas Voy a decir algo Un poquito Quizá vulgar Patearon Una piedra muy grande Que fueron Los toros del este Nadie esperaba Que las Águilas Iba a derrotar Los toros Pero después Se enfrentan A los gigantes Del Cibao ¿Cómo estaba La química Entre ustedes? ¿Qué hablaban? ¿Cómo se sentían Todos en esta línea? No, no Siempre es positivo Siempre tuvimos Positivo Y tratar De jugar Juego a juego No tratar De hacerlo Más Hacer la cosa Más rápido Hacer la cosa Más Y no ir Juego a juego Día por día Entonces Recaímos prácticamente En las dos series Caímos dos abajo Dos a cero Entonces Seguimos positivos Pudimos ganar Entonces Seguimos enfocados Y gracias a Dios Pudimos tener la victoria Eso fue el enfoque De los muchachos Y cada quien Poniendo Su mayor esfuerzo Para Para poder ganar Y darle la gracia Y la honra a Dios Siempre Como siempre Yo diría que Esta Corona 22 Las águilas Anhelaban Obtenerla Pero ustedes Lucharon En contra De Yo diría Tres monstruos Que fue La pandemia Los toros Del este Y los gigantes Del Cibao Pero ustedes Siempre creyeron En Dios Estaban firmes De que iban a ganar Porque si ustedes Ven todas las entrevistas Tanto de Ovalle Como de Feli Fermín Siempre se habla De Dios Y siempre se habla De seguridad Y a ti Te vimos muy seguro Cada vez que subí A la lomita Te vimos muy seguro Y espero en Dios Que cuando vengas Aquí a la Grandes Ligas Siga Ese mismo ritmo Que llevaste Con las aislas Ibaeñas No, si, si Seguir trabajando Y seguir enfocado A veces cuando tú Te propones algo En la vida Lo más grande Es tener fe Cuando tú tienes fe Que vas a lograr algo Lo puedes lograr Porque si tú tienes fe Eso es lo primordial Entonces siempre Tuvimos esa fe Ovalle Llegó a nosotros Y nosotros a él Porque nos dio la oportunidad Igual que Feli Fermín Y todo Y ellos Desde el primer día Me dieron la oportunidad Y me dijeron Mira, tú vas A ser cerrador De aquí del equipo Y Y lo que traté yo De esto Es de hacer lo mejor Que yo pueda hacer Tratar de ayudar A los chamaquitos Que son más jóvenes Que yo Entre Nicasio Y Noa El mismo Soto Entonces Nos ayudamos uno Al otro Y ayudamos A los chamaquitos Que son más jóvenes Y pudimos Tuve el éxito Pudimos tuve Un buen éxito Y gracias A los pudimos ganar Yo podría decir Que en varias ocasiones Yo vi ese Neftali Feli Que en el año 2010 Fue tan dominante Aquí en la Grandes Ligas Jugaste Con el corazón Te entregaste A la causa De las águilas Ibaeñas Y eso pagó fruto Mi hermano Felicidades No, si Eso Estuve hablando Con Manny Y con Ovalle También el primer día Cuando comenzar La práctica Que yo soy una persona Que me gusta ganar Me gusta competir Y es algo Que este equipo Me da la oportunidad De poder competir Y yo voy a darle Todo por todo De tratar De cuando me den la oportunidad De tratar De hacer mi trabajo Y darle El triunfo al equipo Y gracias De que lo pude hacer Sabemos que Firmaste Con los fines De Filadelfia ¿Podría contarnos En los términos De ese contrato? Sí, sí Tuve la oportunidad De firmar Con los fines Contratos De Ligas Menores Con invitación A los entrenamientos Esto es un buen chance Esto es lo único Que yo Yo espero ver a eso Que me den la oportunidad Y me den el chance Ya lo demás Yo sabría hacerlo En el terreno Y ganarme la oportunidad Y que yo me pueda dar el chance Y poder Volver a ganar Con ellos este año Si Dios me lo permite Yo te podría decir Que si Si vemos al mismo Néstale y Félix Que vimos ahí Con las Águilas Con Dios mediante Ese chance Está ya ganado Sí, sí Vamos a seguir trabajando Para eso Y tratar de enfocarnos En esa meta Y hasta ahora Esos son los planes Tratar de seguir Trabajando fuerte Como lo tuve En las Águilas Y tratar de Cuando llegue allá Estar preparado Para poder competir Escuchaste tú Quizás de la prensa O los mismos compañeros De equipo Que Como digo Los que saben mucho De béisbol Criticaron mucho A Valle Porque trajeron A Juárez Cariñosamente El pepón Como le llaman allá Lo criticaban mucho Porque Él no No hizo lo que Todo el mundo esperaba Todo el mundo esperaba Que cada vez que Él se paraba En la caja de bateos Diera un honrón Pero vino el honrón clave Y Y todo el mundo Se cayó Por decirlo así ¿Cómo se sintió El equipo De las Águilas Ibaeñas Cuando Juárez Disparó Ese cuadrangular Dramático? No Fue algo Emocionante Fue algo emocionante Y por lo menos Algo que todos Esperábamos Como dice Como los jugadores También los fanáticos Algo que Que todos Igual me imagino Que la directiva Y todos esperábamos Eso porque Lo trajimos para eso Y en el instante Que la saca Si ustedes ponen A ver el video Que él hace señas Para Lulpen Porque nosotros Siempre lo estábamos Siempre le estábamos Dando ánimo Siempre le estábamos Dando apoyo Y lo boceaba Uno de allá Y eso Y vamos 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 Y siempre esperábamos Esa oportunidad Que él De un par A lo oportuno Y lo hizo En la En el momento Perfecto Eso fue algo Inolvidable ¿Estás tú Listo O tienes Permiso Para Participar En la serie Del Caribe? No 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 O sea Me había encantado Como estuve hablando Con Ovalle Y con Manny Que me había encantado Para mí Sería un sueño Poder representar Mi país Pero Ahora mismo No voy a No voy a Tener la oportunidad De ir para allá Con Con el equipo Si no Siempre espero Desearle Lo mejor De todo Al equipo Llevan un tremendo Equipo Buenos muchachos Y Y más con la adquisición No lo adquisieron También con los refuerzos El equipo Yo creo que está Súper Súper Bien Y Desearle lo mejor Que gane Y apoyarlo Desde aquí Apoyarlo Desde aquí De mi casa Y siempre Echarle porra Como dice La gente Si Todos tenemos Que entender Que 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 tú Gracias a Dios Y bajo Tus sacrificios Ya lograste Lo que buscabas Que era Volver a establecerte Aquí en los Estados Unidos Y Dios mediante Esperamos que así sea Si Si Con Dios mediante Seguir trabajando Y enfocado Y ya este año Si Dios quiere Volver A prepararme Para volver Para las águilas La pasaron bien La pasaron bien Si Si No Fue una temporada Inolvidable Que Que me gustó Y eso Y Aunque no tuvimos la oportunidad De tenerlo fanático Pero Pero la disfrutamos La disfrutamos al máximo Yo digo que el monumento De Santiago Es de las águilas Ibaeñas Increíble Es la realidad Increíble Nadie Nadie daba a ese equipo Llegar donde llegó Y Y como decimos Fue en Dios Y Y ustedes Todos concentrados Se veía Un equipo Con deseo De ganar De De traerle esa corona Número 22 A Santiago Al Cibao Y a todos sus fanáticos Si Si Eso fue Eso fue La clave Apoyarnos Al otro Y Y dar el 100% A pesar de Que estamos pasando Por una pandemia Algo difícil Pero traerle un poco De alegría Al pueblo Y a Y a la República Dominicana Ya dicen los fanáticos De las águilas Y que vamos Por la 23 Están conectados Por ahí A Félix Fermín Le llaman el gato Pero yo le llamo El mago Porque Félix Fermín Hizo magia Este año No Si Si Se dirigió Y tuvo Y la confianza Que nos dio Uno al otro Y Y trató De siempre Mantenerlo unido Eso fue Una de las claves Principal Que Que nos ayudó A poder ser campeón Y ya el año Y ya el año que viene Bucala 23 Este mismo año Eso quiere decir Que ya tú Estás ansioso Por comenzar A jugar Con las águilas Y bañas Nuevamente Si 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 tengo La oportunidad De nuevo De Dios De Dios Mediante Al final De año Estamos Ya de De cabeza Como dicen La gente Tú Tuviste La oportunidad De compartir Con un pelotero Que deja el alma Y el corazón En el terreno De juego Unesqui Maya Podría describirnos A Maya En tus propias Palabras Por favor Yo creo que El mejor Apodo se lo pusieron A él El Guerrero Ese fue El mejor El mejor Nombre que yo he visto Que le han puesto A una persona El Guerrero Para mí Maya Es una Como le dije A cuando íbamos A comenzar La temporada Que me hicieron Esa misma pregunta Y le dije Para mí Es un honor Poder jugar Con Maya Pues para mí Yo digo Que tipo Un luchador Un guerrero Como el hombre Una persona humilde Una persona Que le gusta trabajar Que le gusta competir Que uno como pelotero Y como persona Lo ve Y te inspira a ti Te inspira A tú Seguir luchando Seguir hacia adelante Porque por lo menos La idea que él tiene Él todavía Y pichando Y que le gusta competir Le gusta ganar Eso es algo Que uno Lo inspira Echarle hacia adelante Y seguir Por lo menos El ejemplo de él Recuerdo Cuando la temporada Estaba casi A comenzar Yo le hice Una pregunta A Juan Lagare Le pregunté Que cómo estaba Su salud Me dijo Que estaba bien Y que iba A dar tabla Y creo que dio Mucha tabla Juan Lagare Allá No Tabla Eso dio Más que tabla Eso dio Eso no es exacto Lo que dio Gracias a Dios Se pudo mantener Saludable el año entero Y nos ayudó Con ese bate Y en los fil Y todo Una tremenda temporada Que tuvo Néstali Si tú tuvieras Que decirle algo A los fanáticos Del béisbol De la República Dominicana ¿Qué sería? No, que Que gracias Que gracias Por el apoyo Aunque no Este año Por lo que estamos pasando No tuvieron La oportunidad De estar ahí Compartiendo con nosotros Cada juego Y cada momento Cada momento Bueno Cada momento difícil Que también pasan Porque tú entiendes El béisbol a veces No es todo felicidad A veces hay momentos Que uno pierde un juego Lo que sea Pero esa es parte del juego Que la gracia Darle la gracia Por el apoyo Que nos dieron Por este medio Por las redes sociales Y todo Y que siempre Estuvieron ahí Y más Esa gente Fanática De Santiago Que siempre Estuvieron ahí Confiaron en nosotros Y gracias a Dios Pudimos llevarle La corona Ahora Envíale un mensaje A los fanáticos De las águilas Ibaeñas No Que gracias Que gracias Por ese apoyo Y que Que nos sigan Apoyando Que ahora vamos Ahora va Por lo menos Ahora va a jugar El país Pero Representando las águilas Y vamos Y vamos Y vamos a tener Esa corona De allá También Para Para hacer Todo mejor Que gracias Por el apoyo Y Y que a final De año Dios mediante Estamos por allá De nuevo A dar el 100% Para volver a ganar Las 23 horas Bueno De mi parte Muchas gracias Hermano Gracias por tu apoyo Gracias por las atenciones Cada vez que te enviamos Un mensaje Siempre lo contesta Te deseo todo lo mejor Espero verte pronto Aquí en los Estados Unidos Usted sabe que tiene Un hermano aquí Que Dios le bendiga Siempre A todos sus fanáticos Que están ahí conectados Que lo sigan Que lo sigan Apoyando Y que también Se suscriban A nuestro canal de YouTube De Baseball Caliente RD Que traemos Lo mejor De todos los Béisbolistas Dominicanos Y del mundo Y que Dios le bendiga A todos Y Vamos a traer Todas las informaciones Del equipo Las Águilas Ibaeñas Directamente desde México Ahora sería Representando A la República Dominicana Envíale un mensaje Ya para finalizar A nuestro país Debido a A lo que está pasando Con la pandemia Que hay mucha gente Conectada No, no Primeramente Darte las gracias A ti Por Por la entrevista Siempre me gusta Conversar contigo Y eso Y para mí Es un placer Para mí es un placer Para mí es un placer Estar aquí contigo Gracias por todo Gracias a todo El que se conectó Y un mensaje Tratarle de cuidarnos Tratarle de cuidarnos Uno al otro Para cuidar nuestra familia Cuidar nuestro abuelo Nuestro padre Tratarle de Tener conciencia De la cosa Y cuidarnos Lo más que podamos Porque Esto como dice A ese bullying Esto no se sabe Donde vaya a parar Pero Tratar Tratar de cuidarnos Uno al otro Y tener conciencia Tener conciencia Eso es lo primordial Y agarrarse A la mano de Dios Que Dios es lo único Que siempre nos cuida Y nos va a cuidar Siempre Bueno Yo voy a decir algo Ya para finalizar Que Dios bendiga Ángelo Valle Feliz Fermín A todos ustedes La organización Completa De las Águilas Ibaeñas Felicidades a todos Hicieron Un tremendo trabajo El béisbol En general De la República Dominicana Más ustedes Las Águilas Ibaeñas Felicidades Por el logro De esa corona Número 22 Que Dios les bendiga Y muchas gracias Muchas gracias De verdad Néstral Y bendiciones No amén Amén Igual para ti Igual bendiciones Para todos Bye 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 Chau